Vemos en las dos pantallas divididas, Balcarce y Viedma, un operativo tras una persecución donde detuvieron a dos personas. Y en la pantalla de al lado, Felipe Morey French. Vamos a ir al primero de los dos hechos que estamos contando, Balcarce y Viedma. Está Carolina para narrar qué ha sucedido ahí. Caro, ¿cómo estás? Así es, dos detenidos tras una persecución y un tercer delincuente que se dio a la fuga. Esto sucedió en Viedma, como ustedes dicen, al 2100. Esto es Viedma, entre Oroño y Balcarce. Comenzó por un procedimiento de rutina a partir del cual tres delincuentes que iban a bordo de una moto intentaron huir del lugar y llegaron hasta aquí, hasta Viedma, al 2100. Dos delincuentes fueron aprendidos tras esta persecución policial y, como decíamos, el tercero se dio a la fuga escapando por los techos en dirección hacia calle Moreno. Tenemos que hablar también de que hay una moto con pedido de secuestro que está en el lugar y un arma descartada. Tenemos que hablar de un arma que descartaron precisamente Glock 40 con un cargador extendido. Según información que nos llega también, habrían secuestrado un celular en el cual habrían encontrado también conversaciones relevantes que comprometen aún más a estos delincuentes porque aparentemente irían a ocasionar una balacera hacia otro lugar. Esa es la información que nosotros recibimos, está en este momento la policía, estamos trabajando frente a vallas que nos impiden a nosotros acercarnos hasta el lugar donde fue descartada esta arma que es en la puerta de un pasillo y está a unos 20 metros de donde vemos la moto también con luces intermitentes, que esa fue la moto que justamente tenía pedido de secuestro y en la cual se desplazaban estos tres delincuentes. Reiteramos, dos fueron capturados, trasladados hacia la comisaría 15 y un tercero se dio a la fuga. También tenemos que mencionar que uno de estos tres delincuentes es menor de edad, tiene 17 años, con lo cual también es un dato relevante para esta causa. Sí, lo que es inquietante también Carolina Almudena es que en ese celular en el que encontraron algunos detalles importantes los policías había rastros de una conversación que daba cuenta de una futura balacera. Así que imagínense la trascendencia de este control en el cual fueron interceptados estos delincuentes, no quisieron ser identificados y ahí se produjo una persecución que creo, al menos por la narración de Caro, no tuvo intercambio de disparos. Por lo que decía Caro, no, huyeron, hay una persona todavía prófuga también, por lo que señalabas Carolina, no hay información de que haya sido detenida, sigue prófugo. Continúa prófugo, no dieron todavía con la detención, pero sí tenemos que dar un dato más. En el lugar fue encontrada también una vaina, precisamente sobre la calzada y esto tiene que ver porque al arma se le rompe este cartucho extendido que tenía, lo que provoca que se derramen algunas vainas y una fue hallada aquí en este lugar. Por eso es que también está trabajando la agencia de investigación criminal, dando también con las huellas dactilares y el resto de las vainas que se perdieron en este lugar. Se estima que podría haber habido una detonación, todavía eso no está claro y está en materia de investigación. Trabajando también en esto, la agencia de investigación criminal presente en el lugar, hace apenas 5 minutos llegó esta agencia para trabajar en la zona y permanece cortada. Como ven ustedes, tenemos una cinta que a nosotros nos impide el paso, tanto por lo que es calle Oroño como también por Valcarce. Mucha conmoción en la zona, son muchos los vecinos que están asustados, atemorizados y encerrados en sus domicilios, teniendo en cuenta que este tercer preso se dio a la fuga, escapando por los techos, saltando. Algunos que lo vieron se encerraron rápidamente en sus domicilios para poder resguardarse ante esta situación.